Ja, 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 ja el currículum no, el mío sí no, yo te lo dejé con la secretaria tuya sí tiene dos páginas la foto es que no esté apurado pero no, 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 eso yo lo borraría sí, si queréis te paso otro sin eso no, yo también me molestaría sí no, pero yo, o sea, como somos amigos sí, no, si yo también o sea, yo también tengo cosas que hacer no, lo que sea no, lo que sea sí, compadre lo que sea